Tuk lice, mi nani es Daniel Castro, ingo in tu tax, am preparación tax onig, tax, aranje, naranjilla, am panela. Bueno licenciado, yo voy a hacer una preparación de, con naranjilla, naranja y un poco de panela. Entonces, de wex liquid, comenzamos a licuar, de wex, de wex liquid. Ix and serve, ahí lo cojo y lo sirno para luego tomarme, lo sirno y luego me lo cojo y me lo tomo. Ix, real de tax, aranje. ya bueno dice esa ha sido mi preparación este con la mi jugo raro como usted dijo de naranja y un poco de panela y obvio que un poquito de azúcar eso ha sido todo licenciado bueno gracias